Mire, nosotros somos de una página de internet, Misionero en Acción, y formamos parte de esa comunidad de los misioneros servidores de la palabra. Quisiéramos preguntarle en concreto, ¿qué hay detrás de toda esta ideología del aborto y qué pretende conseguir esa ideología generando lo que hace una cultura de la muerte en nuestros ambientes jóvenes y en la familia? Hay una voluntad de dominio absoluto a través de una ideología marxista y la imposición de un marxismo que en este momento se impone no con las armas, sino con la cultura. Se tomaron todos los planes de estudio y todos los medios de comunicación masivos y las grandes multinacionales, los grandes poderosos del mundo, me refiero a Morgan, Rocha y Rockefeller, la corona británica, la corona holandesa, tienen la intención formal, como lo estipularon en muchísimos documentos, de imponer el marxismo en todo el mundo dominado y la base del marxismo es el control de natalidad, el control de población. Y por supuesto, la disolución de los cuerpos intermedios. En primer lugar, la familia y luego todos los otros cuerpos intermedios que defiendan al individuo frente al sistema, de manera de dejar hombres solos, solitarios, sin defenso frente al sistema. Esa es la finalidad de toda esta crueldad y están en camino de conseguirla. En su exposición vimos algunas imágenes muy cruentas respecto a esta tragedia del aborto. ¿Cómo poder advertir a las jóvenes o a los jóvenes que están pensando en este tipo de situación para su vida personal, llamándola derecho? Hablando, como hicimos en Argentina, hablando en colegios, hablando con universidades, hablando en los espacios que surjan, en radios, la radio llega muchísimo. Hablando, como ustedes vieron en el video, los médicos del grupo ir a sus hospitales, ir a las clínicas y no temer el rechazo, porque muy al contrario, la persona valiente es respetada por el enemigo. ¿No es cierto? Entonces, hablando, la voz escrita, por supuesto, pero que todos sus jóvenes vayan a hablar, los laicos, a los colegios. Yo soy alumno de tal colegio, organizar una charla para ese colegio. Los jóvenes nunca olvidan las imágenes verdaderas. Y muchos abortos evitan porque esos hombres, cuando son grandes, recuerdan las imágenes que vieron cuando chicos. Yo dejo el material, hay mucho más material, pero la palabra, así como decía San Pablo, eso es lo que va a salvar México. Así es, un mensaje para nuestra comunidad. La iglesia está a favor de la vida siempre, la va a defender en todas sus circunstancias. Y bueno, pues, ¿qué mensaje usted como médico nos puede dar a nosotros, a los jóvenes como laicos, para poder hacer algo y contrarrestar esta ideología? Nosotros, ustedes, como congregación, ¿es una congregación mexicana de ustedes? Sí, es nuestra mexicana. Son nietos de los cristeros, ustedes tienen más bendiciones que nosotros. Yo les invito a tu congregación, a ustedes, padres, a los laicos, a una nueva cristiada. El resultado es de Dios, pero el camino de la lucha por Dios siempre es hermoso. Pues muchas gracias.